¡Den un paso adelante! ¡Todos ganan un premio! ¡Oh, es súper fácil! ¡Derriben las copas y ganen el premio! ¡Oh, por favor! ¡Apártate, mami lo hará! ¡Guau, qué tiro! ¡Buen tiro! ¡Aquí está tu premio! ¡Quiero ese peluche de catnap! ¡Será mejor que retrocedan! ¡Caía! ¡Guau, los derribo todos de una vez! ¡Por favor, toma esto! ¿Podemos tener tu autógrafo? ¡Es así siempre! ¡Mira! ¡Quizás le quede bien! ¡Necesito algunos dientes! ¡Ups! ¡Mi error! ¡Oye! ¡Tal vez eres tú! ¡Oh, no! ¡Definitivamente no es él! ¡No interfieras! ¡Sigamos buscando! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Perfecto! ¡Creo que caerá en la trampa del caramelo! ¡O tal vez un hueso! ¡Son ellos! ¡Esto definitivamente funcionará! ¡Soy su mayor fan! ¡Qué monada! ¡Bienvenida a la familia! ¡Ahora vamos! ¡Chicos, no hablen con extraños en la calle! ¡Recuerden el cartel! ¿Quién se cree que es? ¿Dónde está la pequeña? ¿A qué vamos a jugar? ¡Ja! ¡Jugar! ¡Hoy nos vamos a jugar! ¡Unos dientes vamos a robar! ¡No tenemos dientes! ¡Qué más da! ¡Problema resuelto si a la vista estás! ¡Abre la boca! ¡Solo confía! ¡20 dientes es el premio del día! ¡Si no quieres, pues no temas! ¡Vas a dormir, no hay problema! ¡Cierra los ojos y duerme bien! ¡Tomaremos tus dientes! ¡Está bien! ¿Escuchaste lo que acabo de decir? ¿Qué? ¡Todo mi esfuerzo fue en vano! ¡Tú! ¡Oh! ¡Una bola! ¡Qué inquieta! ¡Es mía! ¡Para! ¡Ponte a trabajar! ¿Olvidaste para qué la necesitamos? ¡Cuidamos sus dientes y luego se los quitamos! ¡Muy bien! ¡Trato hecho! ¿Dónde está ella? ¡Tienen tantos juguetes! ¡Guau! Parece que es hora. ¡Me tomaré una selfie! ¡Hola! ¡Hora de comer! ¡Oh, cariño! ¡Es muy saludable! ¡Espacialmente para tus dientes! ¡Y un desagradable! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo una idea! ¡Dog Day! ¡Ayúdame! ¡Toma! ¡Oh! ¡Repollo! ¡Sus dientes son... ¡Oh, Dios mío! ¡Nuestro plan está funcionando! ¿Dónde está ella? ¡Querida, la encontré! ¡Estás loco! ¡Esa no es nuestra hija! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Esa es mi hija! ¡Oh, oh! ¡Espera! ¿Eso es una cámara? ¡Tenemos que revisar las imágenes! ¡Ahora no, Kat! ¡Oh, oh! ¿Es el guardia de seguridad? ¡Y están los monitores de las cámaras! ¡Estamos cerca de resolverlo! ¡Vamos a mirar! ¡Mira! ¡Ahí está ella! ¡Espera! ¡Acércate más! ¡Conozco esas zapatillas! ¡Kat! ¡Tenemos cosas más importantes que hacer! ¡Chicos! ¡¿A dónde fue nuestra niña?! ¡Qué genial! ¡Puedes irte! ¡Cayó en la trampa! ¡Qué genial! ¡Por supuesto, pequeña! ¡Claro que sí! ¡Vamos a tener la habitación más genial! ¡Oh, qué monada! ¡Ya basta! ¡Será mejor que cierres la jaula! ¡Ahora definitivamente no escapará! ¡Vamos, la llave! ¡Dónde la puse! ¡Oh, aquí está! ¡Por fin! ¡Ahora podemos relajarnos! ¡Cat-Nap! ¡Mira! ¡Tengo un cartel! ¿Qué es esto? ¿Cómo salió? ¡Por favor, siéntate! ¡Hurra! ¡Jugaremos! ¡Qué linda es, ¿verdad? ¿Cuándo empezamos? ¡Hasta un lado! ¡Oh, casi lo olvido! ¡Ahora estoy lista! ¿Dónde se fue esta vez? ¡Toma esto! ¡Uno cero! ¡Toma esto! ¡Oh! Es hora de terminar con esa chica. Me está volviendo loca. ¿Dónde está? ¡Oigan, estoy aquí! ¡Miren! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Es solo un papel! ¿Quieres un chocolate? ¡Mmm! ¡Oh, parece que perdí un diente! ¡Oh, bueno! ¡Mi tesoro! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Qué extraño! Lo guardaré para un día lluvioso. ¡Oh, bueno! ¡Cariño! ¡Te estamos perdiendo! ¡Oh, dibujos animados! ¡Oh, a qué jugamos! ¡Mmm! ¡Hagámoslo rápido! ¡Gracias! ¡Aquí, pequeña! ¡Disfruta! ¡Gracias! ¿Quieres un poco? ¡Por supuesto! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ya verás! ¿Qué? ¡Despierta! ¡No me digas que te comiste las palomitas! ¡Tenemos que seguir el plan! ¡Dásela a la niña! ¡Tal vez tú! ¡Dónde está mi muñeca! ¡Espero que esto funcione! ¡Oye, cuidado! ¡Porque siempre me llevo la peor parte! ¡Y pensé que era real por un segundo! ¡Quítamelo de encima, Katnob! ¡Otra vez no! ¡Oh, otro diente! ¡Lo agarré! ¿Adivina dónde está? ¡Gira, gira para engañarte! ¡Vetente! Debe estar en alguna parte. ¡Qué pena no estar aquí! ¡Cariño, está por ahí, ¿verdad? ¡No! ¡Adivinaste mal! ¡No puede ser! Querida, déjame pensar. ¡Ella debe estar aquí! ¡Oh! ¡Oh, un joystick! ¿Quizás aquí? ¡Espera! ¡Esta es su mochila! ¡Miremos! ¡Quizás haya algunas pistas! ¡No esto! ¡Guau! ¿De dónde salió esto? ¿Qué más hay? Creo que es su diario. ¡Ups! ¡No es ella! ¡Oh, corre! ¡Ya basta, Hawk Moth! ¡Devuélvenos a nuestra hija! ¿Por qué gritan así? ¿Dónde la escondiste? Chicos, no he cometido ninguna maldad este mes. Este es mi mes de bondad. Un poco de relajación. Genial. Entonces, ¿quién la secuestró? ¿Cómo pudieron pensar que era yo? Bueno, eres un villano. Muy bien, te creemos. Ladybug. ¡Tu arete! ¡Otro dientecito! ¡Se lo dejaré alada! Parece que está dormida. Es la oportunidad. ¡Silencio! Eres mi buen chico. ¡Oh! No te quedes dormido. ¡Vamos! ¡Debemos conseguir ese diente! ¡Oye, ¿quién es? ¿Estás echándole el ojo a nuestros dientes? ¡Ni te atrevas! ¡Son nuestros! ¿Entendido? ¿Qué has hecho? Estos dientes, ¿ah? ¿Por qué querría tus monedas? ¡Lárgate! ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¡Allá va! ¡Guau! ¡Tan lejos! ¡Para! ¿Dónde lo puse? Aquí hay como 50 culates. ¿Qué? ¡Otro diente! ¡Oh! ¡Puedo cambiarlo con el hada! ¡Excelente! ¡Váyase, señor! ¡Perdimos a nuestra hija! ¡Oh! ¡Caso cerrado, entonces! Te dije que no perturbaras mi meditación. ¿Y dónde has estado? De hecho, hemos estado buscando a nuestra hija. Oficial nos ayudará. Muy bien. ¿Qué evidencia tienen? ¡Ya basta! ¡Toma esto! ¿Eso es todo? Aquí está el cinturón. ¡Oh! ¡Una dona! ¡Deliciosa! Muy bien. Investigaremos su caso. Hay sospechas sobre esta gente. ¡Los atraparé ahora! ¡Qué divertido! ¡Oh, ya vamos a jugar! ¡Oye, no seas mala conmigo! ¡Tú también eres como un niño! ¿Cuánto tiempo más? ¡Dog Day! ¡Maquillaje! Muy bien, vamos a enseñarle la lección. ¿Alguien pidió una manicura? ¡Cómo me molesta! ¡A mí también! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Tantos carteles! Vamos a ver. Una especie de control remoto. Vamos a quitarle los ciendes y tirarla. ¿Dónde está ahora? ¿Qué hace este botón? ¡Oh! ¡Genial! ¡Más! Parece que estoy en problemas. ¡Por favor, no! ¡Adiós! ¡No! ¡Atrápalo! ¿Y ahora qué hago? No puedes escapar. Este no es el final. ¡Alto! ¡Los atraparé! ¡Qué juguete tan genial! ¿Qué hay sobre esto? Creo que alguien está llamando. Cariño, mira. Sigamos la flecha. Está bien, volveré. Entonces, ¿a dónde vamos? ¡Oh! No le tengo miedo a los extraterrestres. Ven aquí. ¿Dónde obtuviste esto? ¡Miau! ¡Qué extraño! Lo resolveré. Gato, concéntrate. ¿Dónde los conseguiste? ¿De allá? Después de todo, tienen suerte. ¿Qué más puede ser? ¡Te lo ruego, por favor, detente! No puedo soportar más esto. ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Nunca la encontraremos. Toma, tenla. Alto ahí. Justo lo que necesitaba. ¿Puedo tomarme una foto contigo? Soy un fan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Scatnap! Finalmente nos deshicimos de ella. Bueno, hola. ¡Ya basta! Veo que son inseparables. Por supuesto. ¡Qué gracioso! ¿Cuándo terminará esto? No puedo soportarlo más. Estoy un poco cansada. Tenemos que deshacernos de ella lo antes posible. No tienes remedio. Siento que está cerca. ¿A dónde me lleva? ¡Oh, entiendo! ¿Qué? No puede ser. Ahí está ella. Deshazte de ella. Apártate. ¡Oh, oh! ¡Devuélveme a mi hija! Así está mejor. Querida, ¿qué haces aquí? Oh, solo estaba jugando. Querida, creo que la encontré. Mira a nuestra hija. Cariño, esa no es nuestra hija. Aquí está ella. Vamos, pequeña. Cuídala. Me alegro mucho de verte. Hoy tenemos un gran botín. Somos ricos. Entonces, ¿esos son tus padres? Ladybug, ¿qué haces aquí? ¡Atrápenlo! ¡Oh, eso duele! Olvídalo. Se robaron el dinero. ¡Ja, ja, ja! Perdedores. ¡Adiós! Ladybug, ten cuidado. ¡Adiós! ¡Uh! ¡Salgamos de aquí! ¡Ladybug! Y eso es todo lo que queda de ella. Ponla con los demás. Este es el final de Ladybug. ¡No! ¿Hay algún juguete más interesante? Ninguno de estos es divertido. ¿Dónde está? ¡Mi Ladybug! ¡No tengo ningún amigo en absoluto! ¡Wow! ¡No llores, pequeña! ¿Qué pasó? Quizás pueda ayudarte. ¡Quiero ser amiga de un vampiro! No soy suficientemente buena. ¡No! Pero si eso es lo que quieres... Oh, ¿tú también estás aquí? Empecemos con el maquillaje. Creo que no es tan difícil. Pues bien, comencemos con la transformación. Aquí está mi caja de belleza. Tiene todo lo que necesitas. Hasta un poco más. Debo lucir perfecta. No defraudaré a la pequeña. Suavicemos la piel. Oh, ¿de dónde salió este grano? Fácil de arreglar. Ahora, trabajemos con la palidez. ¡Oye, vamos! ¡Lucha! ¡Espera! ¡Se te está cayendo el polvo! ¡Cúbrete la boca! ¡Salud! Buen golpe. Pero ya es suficiente juego por ahora. Se ve bastante bien. ¿Qué tal sin la máscara? ¡Oh, nada puede ayudarme! Pero espera. Tengo una idea. Con suerte funcionará. ¡Vamos! ¡Estoy lista! Veremos. Lo principal es no despertarlo. Debe haber algo en las pistas. ¡Guau! Esto es peligroso. Esto es serio. Sosten esto por un momento. Una almohada. Solo ten cuidado. ¿Eso es todo? No puede ser. ¿Qué tal aquí? Aquí tampoco hay nada. ¿Me ayudarías? ¿No estás buscando esto? Lo cambio por las llaves. ¿En serio? Vamos a hacerlo. Tómalo. ¡Hurra! ¡Finalmente! Hay una alarma. ¡Oh, no! ¡Acuéstate! Cualquier cosa menos esto. Eso fue ruidoso. Ahora es el momento de ponerse manos a la obra. Espero que nos ayude. No funciona. ¿Cómo me deshago de ellos? Quizás debería agregar más potencia. Para estar segura. Creo que me excedí. Hay que revertir todo como estaba. Eso estuvo cerca. Necesitas elegir la configuración correcta. ¡Oh, mucho mejor! ¡Perfecto! La piel quedó perfecta. Pero esa uniceja tiene que desaparecer. No puedo aparecer así. Es hora de deshacerse de ella. ¿No hay nada adecuado? ¿Ahora qué? Espera. Tengo una idea. Su orden, señora. Gracias. Primero tomemos una foto. Lo tomaré prestado por un momento. Genial. Tengo tanta hambre. Bueno, sabe bien con tenedor. Simplemente magnífico. ¿Estás listo, calentador de cera? Vas a hacer de gran ayuda. Vamos a verter cera. Ahora la derretimos. Simplemente maravilloso. Ahora, cejas. Me temo que tendrán que separarse. ¡Oh, mucho mejor! ¡Hola, pequeña! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Maquillaje. ¡Oh! ¡Devuélvemelo! ¡Nunca! Adiós, brocha. Oh, aquí está el polvo. Ahora definitivamente me convertiré en vampiro. Excelente. Ahora agreguemos algunas sombras. Rojo quedará genial con mi disfraz. Y lápiz labial. Me gusta. A continuación, el cabello. No hay tiempo que perder. Sí. Veamos qué colores tenemos aquí. Esto es lo que se llama color vampiro. ¿Algo más sofisticado? Solo un segundo. Tengo una idea. Buenos días. Esta es Ladybug. Hoy les daré clases de química. Cola y Fanta. Vamos a mezclarlas. ¡Guau! ¿Qué pasa con mi cabello? Eso no está bien. Quizás esto funcione. Me pregunto qué fue eso. Oh, no. Mi cabello se convirtió en algodón de azúcar. Pero no es tan malo. Se está comiendo su cabello. Eso es gracioso. Se acabó la merienda. Es hora de volver a los experimentos. Esta es mi última esperanza. ¡Vamos! ¡Guau! Funcionó. ¡Guau! ¿Cómo consiguió ese efecto? ¿Qué sigue? Oh. ¿Qué le estás enseñando? Sal de mi salón de clases. Lo principal es que lo logré. Oh, mis vecinos. No dejaré pasar esto. Esta fiesta es fantástica. ¿Por qué hacen ruido? Ya basta. Ya tuve suficiente. Hora del silencio. ¡Bú! El DJ es horrible. Mándalo lejos. Usaré esto sabiamente. Mucho mejor. Por fin un poco de descanso. Oh. Es tan brillante. ¿De dónde viene toda esa luz? ¡Guau! Un yo-yo de Ladybug. ¿Qué es esto? Mary, ¿viste eso? ¡Oye! ¡Eso es mío! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Guau! Déjame ver. ¿Protector solar? Me vendría bien un poco. ¡Ups! Bueno, tómalo entonces. ¿Y qué? Ahora el sol me asusta. Oh, relajación total. ¿Qué pasó? Esto es una pesadilla. Cualquier cosa menos esto. Oh, pequeña. Hola. ¿Cómo estás, Ladybug? Ni me preguntes. Una barba negra. Hay piratas aquí. Necesito deshacerme de esta barba rápido. ¡Vamos! Después de todo, es mejor ser libre. Tú eres justo lo que necesito. Cualquier cosa menos la cárcel. No necesito tu ayuda. No arruinaré mis herramientas en esa barba. ¿Qué tal esto? ¡Tarán! Es una historia diferente. Pongámonos a trabajar. Todos los arbustos deben ser limpios y ordenados. ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa con el pago? Pensé que era gratis. No tengo dinero. Chicos, ahora soy uno de ustedes. No puedo parar ahora. ¿Qué es esto? Podría ser útil. ¡Ups! Eso no. Son estos ojos. Me faltaban estos. Quizás encuentre el color correcto. Eso no. ¡Qué aburrido! ¿De dónde vino esto? ¡Qué extraño! Oye, ¿estos son Skittles? Agrega los rojos al frasco con ojos. ¡Perfecto! Solo hay que mezclarlo bien. Espero que funcione. ¡Bisturí! Aquí tienes. Aquí tienes. Ahora probemos los ojos. ¡Delicioso! Oye, ¿qué es ese brillo? No puedo ver nada. Oh, ojalá hubiera visto esto. Mi manicura es simplemente horrible. Qué bueno que también está en la lista. Necesito algunos trucos. Por supuesto. Hola a todos. Hoy les mostraré cómo hacer la manicura perfecta. Primero compren mi esmalte. ¿La encontré? Oh, Mary. ¿Quién está ahí? Quita esa cosa de mí. No te acerques a mí. Oh, toma todo. Simplemente no te acerques. Oh, aquí está todo lo que podría necesitar. Gracias, Mary. Qué gran día el de hoy. Wow, incluso hay un espaciador aquí. Empecemos con la manicura. Siempre quise uno de estos. Ahora apliquemos esmalte. Oh, sí. El negro será perfecto para mi apariencia. Sí, ahora toca pensar en el atuendo. No puede ser. Oye tú, ven a mi show. Y demostraré la magia real. Maravillas que jamás había soñado. Necesito un voluntario. Ningún interesado. Mi oportunidad. Motosierra. ¿Les gusta esto? ¿Por qué no tengo suerte? Miren. ¿Qué tengo aquí? Ahora es el momento de mis trucos. Capa que desaparece. Oh, y el sombrero. Que se haga la luz. Oye, ¿por qué hace frío? Mi capa. ¡Oh! Perfecto. Hora de trabajar. Confeccionando la capa de tamaño correcto. Hermosa. ¡Guau! Se ve perfecto. Todo vampiro sueña con un disfraz como este. Solo queda un poco. Sí, esto está lejos de ser un vampiro. Hola, pequeña. Estás buscando colmillos, ¿verdad? Dame un momento. Aquí hay algunos candidatos. Mira, Cat Noir. Esos colmillos me quedarán bien, ¿no? ¿Qué está pasando? Demasiado pequeño. Entonces el próximo candidato. Deja mi dentadura postiza en casa. Quizás la estás escondiendo. ¿En serio? Qué asco. Mi abuela sin dientes no es la adecuada. Fuera de mi camino. Solo quedas tú. No me mires así. Excelentes colmillos. Es el adecuado. Entendido. Abre la boca. ¡Que fiese la batalla! Quizás no lo hagamos. Debemos hacerlo. Tú lo pediste. ¿Una estaca de madera? No tienes miedo. Está hecho de materiales reciclados. Entonces prepárate. Oh, esto se siente bien. Oh, tan bueno. No te resistas. No me toques. Esto no ayudó. Es hora del plan B. Ahora son míos. No, esto no. Gracias. Es justo lo que necesitaba. Simplemente encantador. ¿Qué queda? ¿Joyas? ¡Vamos! Espero que esto sea suficiente. ¿Tienes algo de cambio para comida? Qué lindo. Oh, esto es para ti. Tómalo. ¿Qué? ¿Me estás ofreciendo un dólar? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo comprar con esto? No necesito tu caridad. Tómalo tú misma. ¿Estás bromeando? ¡Ups! Hora de un descanso. Ahora, ¿dónde está mi almuerzo? Hay basura por todas partes. No puede ser. ¿Eres millonario? Oh, aquí está mi tesoro. Ajá. Te tengo. Nunca te perdonaré, Ladybug. En esa fiesta todos me odiaban. Aunque soy el mejor DJ que existe. Ahora me vengaré. Vuela, mi Akuma. Buena suerte, Ladybug. Oh, mi nuevo set es extraordinario. Es genial. Vives en un basurero. Oye, ¿qué es esto? Oh, te quitaré esto. Suficiente. Finalmente, mi transformación está completa. Ahora soy un vampiro. Pero estos zapatos. Oh, todo está perdido. Tengo un regalo para ti. Wow, muchas gracias. Son perfectos. Oh, y son de mi talla. Eres la mejor. Espera, tengo que comprobar algo. ¿Y entonces soy un vampiro ahora? Sí. Pequeña. Oh, eres tan linda cuando duermes. Como un angelito. Qué día tan ocupado. Debe estar cansada. Te llevaré a tu cama. Aquí estamos. Dulces sueños, mi princesita. Y aquí viene el postre. ¡Ja! Muffin de plátano. ¿Qué? Ya verás. Resulta que los juguetes debajo de la manta pueden salvar vidas. Esto es un aperitivo para ti. Adiós, vampiros. ¿Qué te parece tu nuevo apartamento? El vampiro está más preocupado por su cabello desordenado que por la caída. Y este debe ser el dueño de la casa. No tan guapo como Pamp. Pikachu también es miembro del club de glotones nocturnos. Este chico está magnetizado. ¿Un vampiro? ¿Esto es un terremoto? Oye, ¿pueden oírme? Agárrate fuerte. Hola, guapo. ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué? ¿Otra vez? Salgan. Tenemos que hablar. Oh, vampiro. Qué lindo. Tengamos una cita. De ninguna manera. Pikachu, tenemos compañía. ¿Te imaginas? Me querían comer. Esos bichos raros pálidos de ahí. ¿Nos trajiste algo? Gracias. ¡Cómelo! ¡Listo! Fuera de mi camino. ¿Estás bien? Eres rara. Adiós. Pobre chica. Le robaron el corazón. Pero no su talento detectivesco. La búsqueda de su amado ha llevado a Pikachu a una fábrica abandonada. Es hora de pensar en la riqueza de su amante. Pikachu, ten cuidado. Está siendo perseguida. La presa es más rápida que la depredadora. Pikachu no dejará que el ketchup se desperdicie, ni siquiera en una botella rota. ¿Tiene servilletas? ¿Qué? ¿Ella también es una chupasangre? ¡La tengo! Encantada de conocerte. ¿Pikachu? Tengo que presentarte a todos. ¡Bumpy! ¡Te encontré! Soy el conde Bumpy para ti. ¿Estás imaginando cosas? Veo que aceptan convertirse en marido y mujer. Pueden besarse. ¡Pikachu, qué hay de vivir para ustedes mismos! ¡Qué conmovedor! ¿Hay alguien que está en contra de este matrimonio? ¿Qué? Es una broma. ¡El inigualable es mi maestro! Los vampiros solo pueden casarse con vampiros. ¡Ardilla eléctrica, dile adiós a tu tarjeta! ¡Qué idiota! ¡Pikachu confió en ti! ¡Una pokebola! ¡Apúrate! Ahora lo pensarás dos veces antes de aparecer aquí. ¿Podemos comerte? ¡Yo cocinaré! La vampira Lili es la única que se preocupa por Pikachu. Está dispuesta a arriesgarse para ayudar a los Pokémon. ¡Me dejó en el altar! El tema de la elección de hoy es que los vampiros no son Pokémon. ¿Estás tratando de arruinarme para siempre? ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Trump food! ¡No llores! ¡Y escucha! Tienes que cambiar para que funcione. Y podrán estar juntos. ¿Estás lista para transformarte? ¡Definitivamente! ¿Tengo que convertirme en un vampiro? ¡Vas a ser una reina vampiro! ¡Un poco espeluznante! ¡Se verá mejor en la vida real! ¡Es todo para ti! ¡Oh, gracias! ¿Más? ¡Empecemos con las cejas! ¡Vamos a desplumarte, pollo! ¡No me rendiré! ¡Ya lo veremos! ¡No lo hagas! ¡Eso duele! ¡Detente ahora mismo! ¡Ups! ¿Estás bien? ¡Oye! ¿Qué pasó con mis cejas? ¡Ya no soy una ardilla! ¡Soy un tigre! ¡Eso es genial! ¿Y tú? ¡Los vampiros no se reflejan en el espejo! ¡Fue un accidente! ¡Será diferente a partir de ahora! ¡Como los lavo! ¡Creo que esto ayudará! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Se siente tan bien! ¡Vamos a ver! ¡Eso no ayudó en absoluto! ¡Tal vez el dispositivo no tenga suficiente potencia! ¡Puedo agregar más! ¡Pica! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy atascada! ¡Au! ¿Qué hay de eso? ¡Ahora estoy parida como un vampiro! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Vamos! ¡La abuela quiere ganar la feria este año! ¡Oh! ¿Alguien tiene antojo de harina en lugar de sangre? ¡Aquí estoy! ¡Vamos a envolvarte un poco! ¡Pikachu! ¿Querías estar pálida? ¡Entonces cierra los ojos! ¡Lo tengo en la nariz! ¡Pica! ¡De nuevo! ¡Lo siento! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Basta! ¡Aún no somos perfectas! ¿Ha sido la peluquería últimamente? ¡Yo puedo hacer esto también! ¡Bú! Así, entonces atacaremos juntos. ¿Qué tan infantil es eso? ¡Me aburren! Es imposible de romperse al de aquí. Bueno, sigamos transformándonos. Si no te das prisa, te quitarán a tu vampiro. ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Vampiro! Pikachu, alguien se puso nerviosa. ¡Guarda eso! ¡Mi pelo! ¿Qué le pasó? ¿Hay algo malo con él? Es un poco corto para mí. Es fácil de arreglar. Gel slime de pantano. Los vampiros no tienen maquillaje normal. Déjalo actuar. ¡Qué peine tan asqueroso! Con este cabello serás considerada una vampira. ¡Es tan largo! ¡Gracias, Lily! ¡Estoy irreconocible! Si soy un vampiro, necesito agregar rojo. ¡Te ves bien! ¡Me iré, entonces! ¡Aún no! ¿Qué pasa con los colmillos? Lo sabrás cuando estés lista. No hagas ruido. Los vampiros tienen un sueño muy sensible. ¡Cuidado! ¡Oh, mira! ¡Lo he estado esperando desde siempre! Deja de actuar. Estamos aquí para hacer un trabajo. Solo... ¡Shh! No quieres que se despierte. ¿Quizás debería irme? ¡Espera! Aún no hemos terminado. No nos vamos a ir sin un par de colmillos para ti. Hace mucho tiempo que quería hacer esto. Oye, ¿por qué no tomamos esos? ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Seguemos de aquí! Muy interesante. ¿No es el Pokémon que todos buscan? ¡Mi señor! ¡Despierte! ¡Tengo noticias! ¡Señor! ¡Espera un momento! ¡Es ella! ¡Pikachu! ¡Es una broma! ¿Tú hiciste esto? ¡No, señor! ¡Lo estoy buscando yo mismo! ¿Dónde está mi sangre? ¡Justo lo que necesitas después de una siesta! ¿Qué quieres? ¡Señor! ¡Creo que vi a su fugitivo! ¿Un fugitivo? La tuve en un... ¿Cómo se llama? ¡Señor! ¡Debe estar hablando de una Pokébola! ¡Oye, Pikachu! ¡Está vacía! ¡De ninguna manera! ¿Dónde está ella? ¡No lo sé, señor! ¡Eso no funciona! ¡Tú, vuela conmigo! ¡Estuvo cerca! ¡Por favor, no luches! ¡Mami es tan orgullosa de mí! ¡Sonríe! ¡Solo un poco más! ¡Papirella! ¿Qué has hecho? ¡Espera! ¡No he terminado! ¡Lo arreglaré! ¡Oh, no! ¡Esto está mal! ¡Lo haré yo misma! ¡Está bien! ¡Entonces no eres una ardilla! ¡Eres un castor! ¡Terminé! ¡Mira! ¡Los vegetales están atascados! ¡Queso! ¡Está bien! ¡No necesitaré eso! ¡Mira! ¡Ya casi somos gemelas! ¡Creo que podemos completar tu apariencia! ¡Estoy lista para cualquier cosa! ¡Entonces podemos tomar un atajo! ¡Si muerdes, te pongo un bosal! ¡Está bien! ¡Encontraremos otra manera! ¡Así está mejor! ¡Se lo que haremos a continuación! ¡Es hora de disfrazarse! ¡Cromfoot! ¡Mira! ¡Soy un Bumpy Dash! ¿Eso está mejor? Bueno, cinco de diez. ¡Está bien! ¡Tromfoot! ¡Ahora eso es un aguijón! ¡Mira los colmillos en mis manos! ¡Eso es aún peor! ¡No eres divertida! ¡Bien! ¡Último! ¡Tromfoot! ¡Miau! Todavía no eres un vampiro. ¡Muerten! Bueno, entonces no lo sé. ¡Lo sabía! ¡Inténtalo! ¡Y termina tu cosplay! ¡Guau! ¡Genial! ¡Gracias, Vampirella! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Ahora que confías en mí, es hora de terminar la transformación. ¡Puedo sentirlo ahora! ¡Oh, sí! ¡Es una gran sensación! ¡Es hora de merendar! ¡Auch! ¡Auch! Vampirella, ¿quién está contigo? Traje a la chica nueva. ¿Otra vez? ¡Vengan! ¿Dónde han estado? ¿Encontraste al Pokémon? ¿Y quién es esta? ¡Hola! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Ella será mía! ¡Señor! ¿Qué pasa con Pikachu? ¡Vete! ¿No ves que estamos teniendo una conversación? ¡Eso es muy dulce, pero... ¡Es ella, señor! Olvídate de la estúpida artilla eléctrica. Probablemente se sentó en una silla y se volvió eléctrica. ¡Y esas orejas! ¡Ella también dispara con esas! ¡También con los ojos ingenuos! ¡Mmm! ¡También es el ketchup! ¡Creo que está a punto de explotar! ¡Ja, ja! ¡Era tan divertido! ¡Oh, no! ¡Creo que es ella! ¡Esto es por llamarme estúpida! ¡Por las orejas y el ketchup! Estoy tan contenta de estar de vuelta contigo. Pikachu se dio cuenta de que no debes cambiar por aquellos que no te aman. Es mejor estar con aquellos que te aceptan por lo que eres. ¿De dónde sacaste esos colmillos? ¿Qué? ¡Ah, ignóralos! Ya pasó tu hora de dormir. Déjame arroparte. El pasado no parece querer dejar ir a Pikachu. Los vampiros han vuelto por ella. Pero esta vez no tiene miedo. ¡Wow! Están muy enojados. ¡Chicos! ¡Por favor, si alguien puede oírme! ¡Sálvenme! Ash, deja de hablar por un segundo y mejor escucha a Pichu. Tal vez eso te detenga. ¡Al fin! ¡Mira eso! Hoy escapó a las calles el villano Ross. ¡No otra vez! ¡Oh, oh! Ash, parece que tienes compañía. ¿No esperabas que volviera, ¿verdad? Esto definitivamente no es algo para lo que Ash estuviera preparado. ¡Pichu, creo que viene por ti! ¡Ja, ja! No tienes donde correr. Solo ríndete. Y métete en la pokebola. ¡Oh, no! ¡Rostia tenía el ojo puesto en la colección de Ash! Definitivamente no trama nada bueno. ¿Quién sabe para qué los quiere? Ash, estás despierto. Date prisa y salva a los Pokémon. No tienes mucho tiempo. Creo que ha llegado este día. Si no lo abres ahora, será tarde. Me pregunto qué es esto. ¿Algún tipo de anillo? Es hora de salir de aquí. Pero la curiosidad es más fuerte que el instinto de supervivencia. Ash no sabe muy bien qué hacer. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Un portal? Ash, ¿cómo hiciste eso? ¡Hola, es Sonic! Así que a él pertenecía el anillo. Supongo que el erizo aún no se ha despertado. Oye, ¿quién eres y cómo llegaste allí? ¿Estás loco? Estaba en casa. ¿Qué está pasando aquí? Si esto es un sueño, te vas a derretir. ¡Ya me mojaste! Será mejor que me ayudes a recuperar a mi Pokémon. ¿Rost sigue aquí? Sonic había atrapado villanos peores que ese. Por supuesto, Ross estaba asustado. Solo es una distracción. ¿Me extrañaste? Vamos, Sonic. Le darás un infierno. No es una cavidad. Consigue un arma más grande. Esa es una historia diferente. Pero el equipo de Ross no tiene intención de rendirse. No creo que Rapidash esté de humor para jugar con anillos. Ash está teniendo pesadillas. Oh, no. Entonces no es un sueño. ¡Ayuda a alguien! La guardia Rapidash no tolerará el ruido de su prisión. Oh, no. Es ella otra vez. Necesitamos desesperadamente refuerzos aquí. Una última Pokébola. Date prisa, Charmy. Estamos en peligro. Tienes que sacarme de aquí. ¿Qué? No, es así como Charmander planeó terminar su picnic. Charmy no unzó la llama. Pero ¿quién lo hizo? Parece que esta prisión es demasiado pequeña para los dos Pokémon de fuego. Solo quedará la más fuerte. Charmander carga su ataque. Rapidash esperaba ver algo más impresionante. Ella también domina la técnica del fuego. Parece que los poderes son iguales. Ash, guarda tu bate. Van a volar por los aires. El extintor debe enfriar a Rapidash. Ahora el equipo de Ash tiene la ventaja. Oh, oh. Simplemente enojaron a Rapidash. Por mucho que Charmy quiera, tendrá que darse por vencida y volver a la Pokébola. La llama es la última esperanza que comienza a apagarse. Eso es todo lo que necesitaba para la colección completa. Gracias, Ash. Ross va a vender a todos los Pokémon. Y va a romper por completo el espíritu del entrenador. Ross libera a los nuevos guardias. Que intenta pasar el armadillo a Abra y la abeja Beedrill. Y vigílenlo. Abra se encargará de eso. Ash ahora está completamente a su merced. Sonic tuvo más suerte. Aunque todavía no ha vuelto a casa. Oye, ese chico en la pantalla parece familiar. He reunido a los Pokémon más raros. Estoy dispuesto a regalarlos por un precio irrazonable. No pierdas la oportunidad. Ahora Sonic sabe cómo encontrar al villano. Pero no podemos arruinarlo como la última vez. Sonic tendrá que hacer un entrenamiento serio. Puede que tenga que enfrentarse a todos los Pokémon a la vez. Pero el desafío solo entusiasma al erizo azul. Debe salvar a Ash y a los Pokémon. Creo que está listo. Solo tenemos que asegurarnos de que sea lo suficientemente rápido. ¡Guau! El velocímetro está fuera de serie. ¿Qué? Ese es un récord antiguo. Eso está mejor. Sí, Sonic definitivamente está listo ahora. Nada lo detiene. La subasta ya está abierta. El primero es Meow. Un lindo por fuera, pero depredador de corazón. ¿Es esto una exhibición de gatos o un evento de licitación serio? Ross parece estar perdiendo audiencia. Los inversores están decepcionados. Ross no tiene nada que hacer más que mostrar al Pokémon en acción. Meow no está encantado de que lo vendan como una cosa. ¿Quieres jugar al gato y al ratón? Yo puedo hacer eso. Meow se dio cuenta de que es mejor vivir rico que con un lunático así. Mira esta monada. ¿Cómo no puedes llevártela? Los accionistas están confundidos. Eso es como deberíamos haber comenzado. Ahora todos quieren su propio Pokémon. ¡Vendido! Ahora es el turno de Snorlax de supervisar a Ash. Ash ya no se quedará aquí. Necesita idear un plan de escape de inmediato. ¡Qué rica dona! Snorlax no puede resistirse a algo dulce. No funcionó, ¿verdad? Aquí vamos de nuevo. Snorlax nunca pierde la oportunidad de masticar. ¿Puedo tener una? Ash se ofrece a cambiar la caja entera por el manojo de llaves. Una caja entera. Aunque Ross se quejará, pero son muy ricas. El amor por los dulces se hizo cargo. ¿Cómo resistirse a un postre así? Ash ha logrado librarse. Solo queda recuperar a sus Pokémon. Ninguna cerradura puede detenerlo ahora. Tal vez esté atascado. No, es Snorlax que ha estado comiendo demasiado. No parecía tener la fuerza de digerir la caja entera. No te sientas mal, Ash. La vida es como una caja de donuts. No sabes cuándo te va a tocar una mordida. Ash no puede encontrar la paz mientras sus Pokémon están en peligro. Creo que ha habido una renovación reciente aquí. Qué desconsideración dejar atrás las herramientas de trabajo. Podrías intentar salir por el conducto de ventilación. Un par de golpes con el Mjolnir y la rejilla comienza a tambalearse un poco más y Ash volverá a respirar la libertad. Ash, date prisa. El guardia podría estar en cualquier momento. Ahora Ash entiende los Pokémon en las Pokébolas. Me pregunto qué hay en esa habitación. Es Jigglypuff. Su concierto está en pleno apogeo. No, Ash. Parece un callejón sin salida. Mejor vuelve antes de que sea demasiado tarde. Qué miedo. Estaba tan cerca de fracasar. Tenemos que encubrir toda evidencia ahora. Ash, date prisa. No puedes quedar expuesto.